Señoras y señores, es de mi agrado informarles que estamos en Semana de Gran Premio ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al pronóstico de Constructores 2024 Vamos muy tarde este año, o sea, faltan dos días para que empiece el Gran Premio Vamos tardísimo, pero por si no lo sabéis y estáis pensando ¿Dónde has estado este tiempo? He estado de vacaciones, ¿vale? Es la última semanita Y por eso no ha habido los vídeos de predicciones antes Pero ya están aquí, van a llegar a Constructores, después veréis el de los duelos de equipos Y después veréis el de la propia carrera de Bahrein, ¿vale? Van a ser días muy locos en el canal Pero vamos a hacer este pronóstico de Constructores en primer lugar Ya sabéis que este vídeo es gracioso ahora Porque tú te ríes, porque soy un tío con gracia natural Soy un tío súper carismático y tengo un ego que no me lo acabo Pero lo más gracioso de este vídeo es verlo en Diciembre Donde yo estaré reaccionando por aquí, por aquí, suele ser Y reaccionaré a mí mismo y diré, madre mía, como qué guapo estaba antes O qué feo estaba antes, a lo mejor he mejorado, no lo sé, habrá que verlo Y veremos cuántas cosas hacieron El pronóstico de Constructores suele ser donde más acierto Porque es relativamente fácil predecir dónde más o menos va a estar cada coche Habiendo visto la semana de test Pero aún así puede haber sorpresas Así que vamos a hacer esto rápido, que luego para reaccionar es un tozón Y vamos a empezar, como siempre, del último al primero En décima posición he puesto a Haas, para sorpresa de nadie Este año el proyecto no pinta bien Sabemos lo que pasó con Gunter Steiner, que se puso la última hora Comatsu tal, las pocas ganas que tiene Jim Haas de meter pasta en este proyecto Todo lo que no sea que dar décimo y va a ser una sorpresa morrocotuda La verdad, Haas décimo y no tengo ni que por qué justificarlo Noveno he puesto a Sauber No sé cómo va a estar de lejos Sauber de los otros dos coches que tiene por delante En esta clasificación que he hecho Pero me temo que no va a terminar de funcionar Aunque no he tenido mala pinta en los test Pero creo que los otros dos equipos que he puesto por delante Van a terminar sacando más puntos que ellos Igual que creo que van a estar lejos de Haas Creo que va a ser un coche más competitivo Creo que Haas va a estar bastante descolgado En esta novena posición pongo a Sauber Pero tampoco me sorprendería en exceso que fueran octavos o séptimos ¿Vale? Respecto a los otros rivales que os voy a contar Digo esto porque a pesar de que el proyecto Audi está al caer en 2026 No me gustó mucho la evolución que tuvieron el año pasado No me pareció para nada positiva Y no sé hasta qué punto Audi está dándole un poco igual Lo que pasa ahora mismo con Sauber Entonces, bueno Los pongo en novena posición También un poco porque creo que la pareja de pilotos es flojilla Es flojilla Y es una pareja de pilotos que Si no tienes un coche muy competitivo Es difícil que te saquen bastantes puntos Ojo que Bottas no lo hizo mal el año pasado ni el anterior ¿Vale? Pero No es una pareja de pilotos que te pueda rascar puntos Por ejemplo, Haas me parece que tiene mejor pareja de pilotos Que Sauber Y... Pero van a tener peor coche Entonces por eso los pongo por detrás Novena posición para Sauber Ya veremos si es cierto Y octavo Alpine Alpine Y hay quien lo pone los últimos Hay quien pone al Alpine detrás de Detrás de Haas A mí me parece una locura Y creo que a lo largo del año Podrán evolucionar lo suficiente como para no ser últimos Vamos a ver esta primera carrera La primera carrera puede ser un drama absoluto Y a mí me da un poco de pena Esto, ¿vale? O sea, pequeño topic Me da pena que no podamos hablar de Alpine De una escudería constructora, ¿vale? Igual que Mercedes Igual que Ferrari Igual que Honda Que no podamos hablar de un motorista Como uno de los cinco primeros coches O seis primeros coches mínimo del año Me parece triste O sea, me parece triste Que Renault esté en Fórmula 1 Para hacer esto O sea, no Si fuera otro equipo Que Sauber quede atrás Pues bueno Pues a quién le puede importar Es un equipo privado Le podemos tener más o menos cariño Perfecto Pero entra en lo normal Pero que el grupo Renault Está en Fórmula 1 Por estar A mí me parece muy triste Así que Octavo Alpine Hay quien dice que es el coche menos Menos eficiente de la parrilla Que tiene sobrepeso Que tal, tal, tal No pinta bien el proyecto Alpine Está en declive Desde el año pasado Los pilotos Parece que están más centrados En gustar la Mercedes Especialmente Esteban Ocon Que centrasen el equipo Un año que puede Puede ser dramático Para Alpine Y no me extrañaría Viendo el rombo Que fuera el último O el penúltimo año De la marca francesa En Fórmula 1 Veremos si venden la plaza O qué hace Pero es triste Es triste en sí Insisto Más allá de que te caiga bien Yo sé que Esteban Ocon Y Pierre Gasly No son el piloto favorito de nadie Lo sé, ¿vale? No pasa nada Pero es triste ver Que el grupo Renault Está en Fórmula 1 Por estar ¿Vale? O sea, como está Haas Es que no Lamentable Octavo Alpine Veremos si me equivoco Y séptimo puesto Williams Que, bueno Es un proyecto En ascendencia También es verdad Que es muy fácil ascender Cuando estás en lo más profundo Del hoyo Y un equipo Que a lo mejor Está cerca de Alpine Creo que va a tener Mejor coche Pero es verdad Que Gasly y Yocón Son una pareja de pilotos Más competitiva Que Albon Y sobre todo Sargent Que puede ser un poquito El lastre De Williams en este aspecto Y lo que quizás No les haga competir Por la sexta plaza Tenía muy buena pinta Williams Incluso mejor Antes de los test No va a haber mucha diferencia Creo entre Sauber Alpine Y Williams Pero voy a colocar Por delante a Williams Porque creo que tienen Una mejor base Sobre la que empezar No, no tengo mucho más que decir Séptimo a Williams Vamos a ver Yo creo que va a estar muy cerquita Ya digo De Alpine y Sauber Pero voy a poner séptimo A Williams Y voy a confiar en que Sargent En su segundo año Ya sin la excusa del rookie Pueda acercarse un poco A Alex Albon Un poco Y sexto Hemos puesto Al Arby Al RB Al Visakashap Racing Bueno Visakashap RB No es Racing Bull Pinta muy bien Pinta muy bien Y veo muy optimistas Tanto a Riquiardo Como Especialmente a Riquiardo Más que su noda Se ha pronunciado más Riquiardo Creo que es un coche Que este año Vamos a volver a ver Al estilo Alfa Tauri 2020-2021 ¿Os acordáis? Donde de repente Pues el top 5 Top 6 Estaba muy claro Y Gasly Aparecía cuarto En una Q3 Y decías Bueno pues está aquí Gasly O sea Va a ser ese coche Disruptor Que de vez en cuando Rompa el El top 10 Establecido De los equipos Que ya sabéis Que vienen por delante Creo que va a ser Este equipo disruptor Que no sé si luego En carrera Podrá refrendar Todos esos buenos resultados Pero si me espero Un coche rápido En Q3 Si me espero Un coche que pueda Dar un sustito Pues a un Stroll Que se despiste Para entrar en una Q3 A un Checo Pérez Que se pueda despistar Para entrar en una Q3 Que lo hemos visto Este año anterior O sea Creo que puede ser Ese coche Que sume más puntos Dentro de que las 10 primeras plazas Creo que van a estar Muy claras En cada carrera Creo que RB Es el que más opciones Tiene de pescar En este río De puntos No creo que tampoco Estén muy muy lejos De Williams Alpine El Sauber Tal 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 Creo que estarán De hecho más cerca De estos equipos Que de los 5 Que van a tener por delante Pero si tengo que hablar De que proyecto veo Más competitivo Para pelear en esta zona Tengo que hablar Del RB Así que es sexta posición Para ellos Y vamos ya si Con el top 5 Vale Top 5 son los 5 equipos Que todos tenéis en mente Y yo los he colocado De esta manera Quinto Aston Martin Y voy a decir un poco Lo que dije el año pasado El año pasado hablamos De Aston Martin Tenía muy buena pinta En los test Y finalmente fue un coche Que en algunas carreras Fue segundo coche Otra vez es tercero Pero siempre estaba Bastante bien Quitando algunas carrerillas Que cayó y tal Quinto Aston Martin Y no porque crea Que va a ser El quinto coche muy claro Como hostia No hay ninguna opción De hacer nada Con el quinto coche Es que creo que El factor Lance Stroll Va a ser determinante Un poquito como Como se hablaba De Williams antes Que a lo mejor Si en vez de Sargent Tenía otro piloto al lado Le podría competir Más a ARB En el caso de Aston Martin Es que creo que Lance Stroll Es muy débil Frente a los pilotos De los otros cuatro equipos Entonces Por mucho que Fernando Alonso Pueda sumar muchos puntos Y yo creo que va a volver A sumar podios Y yo creo que va a Volver a darnos alegrías Este año a Fernando Y no me parece una locura Soñar con una victoria Creo que al nivel De puntos totales Sumados por Por los dos pilotos No tienes nada que hacer Contra las parejas Del resto Porque por mucho Que sume Fernando Es que Stroll Va a ser el que Menos sube De largo Entonces bueno Quinto Aston Martin Pero ya digo Creo que del quinto al segundo Van a estar en un puñito O sea Creo que del quinto al segundo Se van a decidir En las dos Tres últimas carreras Del campeonato Así que va a estar Va a estar igualado No va a ser un quinto Clarísimo Y descolgado Y descolgado No, no Puede ser un quinto coche Pero un quinto coche Que incluso pueda ganar carreras Cuarto Mercedes Lo mismo Vale Solo que aquí Hamilton y Russell Pues me parece una pareja Que puede sumar bastante más puntos En conjunto Que la de Que la de Aston Martin ¿No? Los Creo que es la vez Que más abajo Los pongo Porque No me genera dudas Me genera dudas Yo creo que como a todos Extradeportivamente ¿No? El Todos estamos pensando Con el regomello De ¿Qué narices ha visto Hamilton en Mercedes Para esa Ferrari? ¿No? Estamos pensando Y Es un coche Este año En los test No sé si han ido Un poquito escondidos Tampoco han destacado En exceso Aún así Me parece una locura Ponerlos por Que no fueran a estar En la pelea Desde luego Con 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 El resto De los cuatro equipos Que van a estar detrás Del que ya sabéis todos Los he puesto cuartos Los he puesto cuartos A nivel de que Creo que pueden ser Un poquito más lentos Que el tercero Y que el segundo Obviamente Y que Una cosa que hace Mercedes muy bien Es que a pesar de no tener La mejor máquina Muchas veces O la segunda mejor máquina Es que las carreras Las preparan muy bien Y fallan muy poco A nivel de estrategias A nivel de paradas Sus otros pilotos Son muy buenos Tanto Russell como Hamilton Y creo que pueden Adelantar con esto A Aston Martin Como Como rivales Los voy a poner cuartos Pero ya digo Del quinto al segundo Pueden bailar las posiciones Perfectamente Yo me la juego a cuartos Tercero se ha puesto McLaren Pintan muy bien La McLaren del año pasado En poco más de media temporada Fue capaz de De adelantar a Aston Martin Este año Sabiendo que ya no van a tener Los problemas de Bahrain Que tuvieron el año pasado Y del principio de temporada Donde eran De los peores coches De la parrilla Yo los espero terceros La evolución del año pasado Fue buenísima La La regularidad Del Ando Norris Por ejemplo Fue espectacular La irrupción De Oscar Piastri A pesar de su mala suerte Estuvo muy 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 bien De hecho Piastri terminó O sea Piastri Le quitas la mala suerte El año pasado Que tuvo bastante Y algún error tonto De rookie Por supuesto Y hubiera competido Por más McLaren el año pasado O sea Y este año Con un piaste Más establecido O sea Creo que McLaren Tiene una pareja Para luchar por el segundo De constructores Yo los pongo terceros Porque creo que el segundo Va a estar más fuerte Pero McLaren Es de la De esta de la zona media La que creo que puede ser Si no segunda Bien tercera Le tengo muchas expectativas A McLaren Este año Lo que he visto Los test No ha sido Es que claro Los test Son complicados De analizar Ya sabéis Porque tenéis que ver Los stings De los neumáticos Tenéis que ver Imaginarte un poco Las cargas de gasolina Que llevan unos otros Tal Yo McLaren Lo veo muy bien Veo muy confiados A Norri Veo muy confiados A Piastri Creo que es un proyecto En evolución Y creo que van a estar ahí Van a estar terceros Mínimo O sea En esta pelea Del quinto o segundo Sin duda Y los pongo Los pongo terceros Y segundo He puesto a Ferrari Parece el año En el que De estos cuatro equipos De Aston Martin Mercedes McLaren Y Ferrari Parece Por lo visto En los test Que Ferrari Tiene un poquito más Y os digo Lo mismo que os decía Con Mercedes Que ha visto Hamilton en Ferrari Para ese año que viene Más allá De el romanticismo Y la opción De correr en Ferrari Y tal 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 Ferrari pinta bien También sabemos Que Ferrari Por muy bien que pinte Es un equipo capaz De autodestruirse A sí mismo En cada carrera Equivocándose en estrategia Fallando en detalles Tontos Que quizá Los otros tres equipos No fallan Que quizá Mercedes No falla Pero Yo os he puesto segundos Porque pinta muy bien Ferrari este año Sobre todo Habiendo corregido Parece El gran problema Que tenían De degradación De neumáticos Que siguen sin tener La degradación Casi nula De Red Bull Pero Pinta bien Pinta bien Ferrari Y es un año En el que No debería ser raro Que alguna carrera Pudieran pelear Por la victoria Pero es que amigos El primero es Red Bull El primero es Red Bull No, no No tengo ni por qué justificarlo Basta que hayáis visto Las últimas dos temporadas Y basta que hayáis visto El nivel de Verstappen Y que incluso Checo Pérez Pues tampoco es un manco Y al final Va sumando puntos El hombre Entonces Primero Red Bull Creo que es Demasiado claro Que Red Bull No tiene ninguna Ninguna posibilidad De perder Este mundial de constructores Lo que más me sorprendería De toda esta predicción De todo este top 10 Que he hecho De este pronóstico De constructores 2024 Es que Red Bull No fuera primero Porque a lo mejor Si Aston Martin es tercera O si Mercedes es segunda Tal No me sorprendería Sería como Bueno Entraría en mis planes Que Red Bull No fuera la primera Sería Probablemente una muy buena noticia Para el espectáculo A nivel de que nos divertiríamos mucho Pero Pero me parece una locura Una locura absoluta Así que Primero Red Bull Es que Es que es un Es que Newell Tiene pinta de que lo ha vuelto a hacer Todavía no lo sabemos Pero tiene pinta de que lo ha vuelto a hacer En los testes Está apenas dicho Que el coche responde Perfectamente a lo que él quiere Que es la frase Que más miedo me ha dado Que he escuchado en el año El concepto de Red Bull El modelo de trabajo de Red Bull Es espectacular Vienen de tener el coche Más dominador de la historia En 2023 Y lo que hacen es Evolucionarlo por completo Para 2024 Y hacer cosas totalmente distintas Es de genio O sea Lo normal en Formula 1 Siempre es evolucional Evidentemente No te puedes anclar en un concepto Porque te comen Pero han cogido El equipo más dominador Y ha innovado Como si hubieran quedado cuartos El año pasado Son detalles de 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 genio Son detalles de De Newey Por si no lo sabéis Newey es bastante bueno Su trabajo la verdad Entonces bueno Así como Como una cosa que os cuento No sé Es una A nivel aerodinámico Creo que esta gente No tiene rival Y hasta que no se descongelen Los motores Y Y empecemos otra vez Con Con que eso sea un factor determinante A aerodinamismo No hay quien gane A Red Bull Entonces bueno Y si además le sumamos El factor Verstappen Y la simbiosis perfecta Que suma con el Red Bull Pinta feo Pinta feo En fin Aquí Dejamos el próstico de constructores Repaso rápido Décimo Haas Noveno Sauber Octavo Alpine Séptimo Williams Sexto RB Quinto Aston Martin Cuarto Mercedes Tercero McLaren Segundo Ferrari Primero Red Bull Podéis dejar en comentarios El vuestro Por supuesto Y nos vemos con más vídeos De predicciones Que es la semana Grande de adivinar cositas En este canal Un saludo al Al chaval de aquí Que está racionando Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!